¿Qué tal amigos de Sounders FC en Acción y Univisión Seattle? Se acabó la temporada de los Seattle Sounders, hoy en un partido muy emocionante, muy complicado porque termina en penaltis, pero al final los Seattle Sounders dieron una batalla, vinieron de atrás, iban perdiendo 2 a 1 en el marcador global, hacen un 2 a 1, se va a tiempo extra, anota Portland, después anota el equipo de Seattle, una montaña rusa de emociones y en penaltis al final no pudieron convertir, Will Gruden falló al poste y Osvaldo Alonso, el capitán, no pudo convertir en el penalti y con esto se acaba una temporada que podría ser de ensueño, un equipo que empezó muy mal, era noveno en la tabla y después terminó con la mejor racha de la MLS, un equipo que tenía muy buen momento, pero al final un equipo de los Portland Timbers que es un rival duro a vencer y también va a ser muy difícil, quizá este equipo de Portland Timbers en la conferencia del oeste es el equipo que podría llegar a una copa MLS, vamos a ver qué pasa todavía en la otra llave entre Real Salt Lake y Sporting en Kansas City, pero con esto los Sounders se despiden de una buena temporada, pero desgraciadamente no se llegan más adelante. Muchas gracias a todos por seguirnos en cada partido, en cada transmisión de fútbol en vivo en Univision Seattle y también nuestra página de Facebook y regresaremos con más en el 2019, soy Diego Arrioja, de parte de Gil Ojeda, director, productor, también Jaime Méndez, mi compañero y John Kenny Hurtado, les traemos mucho más emociones el siguiente año.